Soy afortunado por tenerte a ti Aquí despertando a mi lado Estoy en deuda porque llegaste a mi vida Como si estuvieras hecha justo a mi medida Y yo no lo pedí, solito me llegó Y vale el doble sí, un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encargado de cuidarte siempre De nada te valdré, mi única misión será Hacerte muy feliz En las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que...